La guerra es la continuación de la televisión por otros medios, diría Karl von Clausewitz. Si el general resucitara un siglo y medio después y se pusiera a practicar el zapping, la realidad real imita la realidad virtual que imita la realidad real, en un mundo que transpira violencia la industria de la violencia, por todos los poros. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para el que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Muy buenas noches, tengan todos y todas. Somos Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, Enseñal Abierta, UHF. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Ventana Crítica, su espacio para afilar su mirada ante los temas de más relevancia e importancia de la actualidad. En el día de hoy vamos a abordar el tema guerra psicológica, guerra contra la vida, en ocasión a la observación y preocupación que hemos tenido desde Tatu y Televisión Comunitaria, de ciertas actitudes y acciones por parte de todos los ciudadanos que reflejan una información o desinformación, una actitud generada a partir de los contenidos que manejan los medios de comunicación masivos y que damos a veces por realidad, damos a veces por cierto todo lo que nos dicen y actuamos en función de ello, sin ni siquiera cuestionarnos lo que hay detrás. Para ello hemos invitado al doctor Heriberto González, profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, egresado de la Universidad Central de Venezuela, quien además ha realizado un exhausto trabajo de investigación en relación a este tema de la programación mental, en relación a diversos temas. Entonces, bienvenido profesor. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, aceptar participar en este espacio Ventana Crítica, que ha creado para poder darle una mirada crítica a algunos temas. Bien, profesor, comentaba aquí al inicio del programa esta actitud generalizada que crea la opinión pública, que genera la opinión pública a partir de información o desinformación que generan los medios de comunicación masivos en el país, bien sea privados o incluso públicos. Pero digamos que desde la aparición del presidente Chávez en la palestra política electoral, los medios de comunicación privados han creado toda una maquinaria para generar mensajes y generar informaciones en contra del presidente y en contra del proceso político. ¿Podría explicarnos cómo opera eso que se denomina programación mental? ¿Qué es la programación mental? Sí, yo quisiera antes, de forma de anécdota, contar un poco cómo me metí yo en esto. Yo soy psiquiatra y dentro de la psiquiatría uno de los grandes intereses míos es entender cómo una familia transforma a un niño en un enfermo. ¿Qué hace la familia? La familia programa sin querer a un niño para que sufra. La familia no quiere hacerlo, pero usa técnicas que terminan programando al niño para que el niño sufra, para que el niño tenga una vida infeliz. Entonces ese es un tema que yo he ahondado mucho profesionalmente como psiquiatra. Por otra parte, de hace unos 15 años, he venido teniendo una cátedra en la Universidad de Los Andes sobre la evolución del pensamiento occidental y todo lo que ha sido la evolución de la política, de la economía. Quiere decir que en dos áreas, en la formación política y en la formación psicológica, se puede decir que yo soy un experto. Sin embargo, yo soy de la generación de la televisión. La televisión apareció cuando yo tenía cinco años. Yo nunca dudé de que lo que aparecía por televisión fuera verdad. Simplemente yo veía televisión y creía que eso era así. Yo fui una persona militante de izquierda hasta la caída del muro de Berlín. A partir de ahí me alejé, me fui de Venezuela. Regresé y cuando regresé yo leía el Nacional, veía Globovisión y CNN. E ingenuamente, sin darme cuenta, yo creía que eso era el reflejo de la realidad. Cuando comienza el 2002 y todo este proceso del 2002, el golpe de Estado y todo esto, yo que esas eran las fuentes que yo tenía, yo creía que Chávez era un loco aferrado al poder. Mis pacientes, progresivamente, los pacientes que yo veo no son pacientes locos. Son generalmente gente como tú y como yo, que tiene algún problema. Pero los vi cada vez más angustiados, más paranóicos. Pero como ellos y yo teníamos la misma fuente de información, yo no me di cuenta. A medida que viene el paro petrolero, yo comienzo a ver que los pacientes están más paranóicos que nunca. Y entonces tuve dos pacientes, que fueron los pacientes que me hicieron reflexionar profundamente de lo que estaba ocurriendo y de darme cuenta de lo que ocurría. Lo voy a contar brevemente. Uno fue un paciente, un profesor universitario normalito, que le da una crisis de miedo. Se llama crisis de pánico, una crisis muy intensa de miedo, sin que la persona sepa por qué le da la crisis de miedo. Entonces, haciendo su historia, me cuenta, fue el periodo en el cual se corría la bola de que las hordas chavistas iban a invadir las casas. Entonces, él vivió en una urbanización, en esa urbanización se armaron, le dijeron que fuera a armarse, él fue al polígono, aprendió a dispararle a una silueta con una boina roja y matar a chavistas. Y estaba creyendo, ciertamente, que las hordas chavistas iban a atacar su edificio y que él tenía que defender a su familia y tendría que matar chavistas. El día, precisamente, que le dan la pistola, el día de su pistola puesta, entra al edificio y se cruza con su compadre. Esta persona es católica, católica, o sea, que el vínculo de compadre era para él importantísimo. Y entonces, se saludan, compadre, ¿cómo está? Y le da el ataque de pánico. Entonces, comenzamos a ver qué pasó en esos segundos. Y en esos segundos, él tuvo un pensamiento. Mi compadre es chavista, lo tengo que matar. Y la palabra tengo que matar a mi compadre, chocaba con todos sus principios y entró en pánico. Cuando él me dijo eso, me dijo, chocaba, aquí está pasando algo que yo no entiendo. Después me vino otra profesora, después de que movieron el Pilín León, en el paro petrolero, y la profesora, llorando, 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 y yo, ¿qué te pasa? Movieron el Pilín León. Bueno, cuéntame. Entonces, él me cuenta que cuando el paro se fue a Maracaibo, que Maracaibo se integró en donde estaba toda esta gente alrededor del Pilín León, que le llevaban serenatas, le llevan comida, todo eso, hasta que le avisan que el Pilín León lo van a mover. Entonces, se reúne un grupo muy grande. Por la radio están oyendo que el Pilín León lo van a manejar cubanos y tal y qué sé yo, y que a lo mejor no lo pueden prender. Entonces, comienza ese grupo a gritar que no lo prendan, que no lo prendan, que no lo prendan. Y de repente, lo prenden, pero hace como una explosión, y dicen, es posible que explote. Y entonces el grupo comienza a decir que explote, que explote, que explote. Y el barco comienza a moverse y le dicen, es posible que choque contra el puente. Y entonces comienzan a gritar. Entonces, doctor, nos agarramos de las manos y gritábamos, que choque, que choque, que explote, que explote. Entonces yo le pregunto, ¿y usted sabe lo que tenía el barco? Sí, gasolina. Y qué hubiera pasado si estalla. Entonces esa señora, normalita, se para y dice, yo hubiera muerto, miles hubiéramos muerto, Maracayo hubiera muerto, pero el tirano, hubiera caído el tirano, hubiera caído el tirano. Y dije, no, aquí hay algo que yo no entiendo. Esa noche cuando llegué a mi casa, hice lo que veía siempre, ponía la audición. Pero esta vez como psiquiatra. Y cuando puse televisión como psiquiatra, me di cuenta que estábamos utilizando técnicas de control mental. Y yo, psiquiatra. Y con conocimiento político no me había dado cuenta hasta ese momento. Entonces es muy fácil creerse lo que le dice uno a la televisión, pero en el momento que tú comienzas a cuestionarlo, ya te puedes dar cuenta. Entonces vamos a la primera pregunta. La técnica de programación mental. Ok, entonces vamos primero a... Brevemente, ¿no? Brevemente, a explicar lo que es programación y la diferencia con una enseñanza normal. ¿Ok? Ahorita nosotros estamos intercambiando información básicamente racional. ¿Ok? Cuando yo hablo, tú puedes, directa o mentalmente, estar de acuerdo conmigo, cuestionarme, etc. Y por lo tanto, tú psicológicamente creas un filtro que deja pasar algunas cosas y otras no. Ese filtro es fundamentalmente racional. ¿Ok? La programación es una forma de meter información dentro de ti sin que pase por la vía de la razón. O sea, anula la razón. Es decir, sin darme cuenta. No solamente sin que te des cuenta, sino que no razonas. Te voy a decir, por ejemplo, una programación que hacen los padres con los niños. Un papá le puede decir a un niño, programación negativa. Tú eres una bestia. Tú eres un animal. Si el niño en ese momento razonara, diría, no papá, yo no soy una bestia, yo soy un niño. Yo no soy un animal o soy un animal humano, igual que tú. Y lo que el padre le va a decir no le entra porque él pone el filtro de la razón. Pero cuando el padre le dice, tú eres una bestia y un burro, la capacidad de razonar del niño se anula y entra el sentimiento. Y el sentimiento que el padre le está transmitiendo es un mensaje, tú no sirves, tú no vales. Y entonces el niño se queda con esa sensación. Entonces, ¿qué es el programa? El programa es una inducción en ti de una creencia que si tú la pasas por el filtro de la razón, no pasaría. Pero que lo hacen de forma tal que tú no te das cuenta. Otra. Tomar Coca-Cola te hace feliz. Si tú oyes eso y no lo cuestiona, yo me digo, ¿cómo es eso de que una botella de una cosa que es venenosa me va a hacer feliz? Es un acierto. O sea, pero habitualmente uno no lo hace. Entonces, en el momento que te dicen, tomar Coca-Cola te hace feliz, tu razón se para. Tú no lo criticas. Entonces, esa información entra a una parte no consciente de tu mente. Es decir, que la programación mental opera para primero neutralizar tú la posibilidad de razonar por una parte. Y que sean las emociones las que operen al momento de actuar. Y aterrizando un poco la reflexión que queremos hacer en el programa, quiere decir entonces que los medios de comunicación, en todas sus manifestaciones, radio, televisión, prensa, se piensan la información que quiere difundir justamente para neutralizar el pensamiento. El que los individuos pensemos y que opere la emocionalidad. Y es a partir de allí que nosotros empezamos a actuar. En el próximo segmento seguiremos abordando este... Vamos a seguir pensando para que además nos explique, doctor, según sus investigaciones, cómo entonces es ese trabajo de programación mental en los medios de comunicación. Yo no quiero decirte que o lo expliqué muy bien o lo extendiste muy bien. Porque el resumen que hiciste totalmente da parte. Ah, bueno, entonces vamos bien. Nosotros somos Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48. Estamos en Ventana Crítica, su espacio para afilar la mirada ante los temas de importancia en la actualidad. Les recuerdo, antes de hacer el corte, nuestros puntos de contacto. Pueden escribirnos a través de VentanaCritica, arroba tatuytv.org. Pueden visitar nuestro portal web www.tatuytv.org, nuestro espacio en Facebook, Tatu y Televisión Comunitaria. También nos pueden tuitear, arroba tatuytv. Y tenemos también nuestro canal en YouTube, Tatu y Televisión Comunitaria o Tatu y TV. También estamos saliendo por ocho estados del país a través de la televisión digital abierta, Canal 2205. Como parte de la red Alba TV, de la cual formamos parte. Vamos a un breve descanso y ya regresamos. ¡Gracias!